Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta cuarta unidad, cuarto capítulo de este curso de marketing personal aquí en tu canal Learning Capacitaciones. A partir de esta unidad vamos a desarrollar todo lo que es el concepto de cada una de las P's del Marketing Mix. Aquí en la unidad 4 vamos a detallar todo lo que se refiere al producto dentro del Marketing Personal. Como ya vimos, el producto dentro del Marketing Personal eres tú. En el mundo laboral actual, la mayoría de personas empiezan a enfocarse en los conocimientos y creen que a medida que tengan más títulos, conocimiento o experiencia, van a tener mayor diferenciación en el campo. Tú vas a ofrecerte al mercado laboral como un producto, como una persona capaz de brindar sus servicios para satisfacer las necesidades de las empresas que componen este mercado laboral. Ahora, muchísima gente se empeña y se esfuerza muchísimo en obtener la mayor cantidad de títulos, la mayor cantidad de cartones, hacer maestrías, lo cual está muy bien. Está muy bien capacitarse, esforzarse en obtener la mayor cantidad de conocimientos posibles, pero esto no lo es todo. Hay muchos aspectos más que hay que tener en cuenta para tener éxito en esta presentación que vamos a hacer de nuestro producto, de nosotros mismos al mercado laboral. Sin embargo, muchos profesionales no consideran dos variables que resultan fundamentales para decidir su futuro laboral. Además de los conocimientos y el nivel de preparación académica que puedas tener, hay dos variables sumamente importantes. En primer lugar está tus habilidades y en segundo lugar tus actitudes. El marketing personal es un proceso que va más allá de un currículum VT. Es necesario tomar en cuenta factores como qué busca y necesita el mercado, pero sobre todo qué clase de producto estás ofreciendo. Como ya dije, no solo basta con redactar un buen currículum VT, también es necesario explorar cuáles son las necesidades del mercado laboral al que estás acudiendo. Tienes que hacer una segmentación, una división de este mercado para saber cuáles son los segmentos a los cuales tú debes presentarte para ofrecer tus servicios. Y además dice, pero sobre todo, qué clase de producto estás ofreciendo. Es importante que te conozcas a ti mismo, es importante que sepas cuál es tu nivel de conocimientos, tus capacidades, tus actitudes, etc. Para saber qué es lo que le estás ofreciendo exactamente al mercado. Para eso es importante hacer lo que vimos en una unidad anterior, que es el análisis FODA, el análisis FODA personal. Cada vez que un postulante se presenta a un trabajo, solo da unos cuantos detalles. Lo que más dicen es, soy una persona con capacidad de liderazgo, tengo buenas habilidades de comunicación, poseo capacidades de relacionarme con personas a todo nivel y soy proactivo. Y una larga lista de etc. Pero, lo que se debería decir es por qué tendrías que ser tú la persona contratada. Es decir, cuáles son las ventajas que te distinguen ante los otros candidatos. Qué es lo que tú tienes que los demás candidatos no tienen. Puedes hablar de estudios, puedes hablar de actitudes, puedes hablar de rasgos de tu personalidad. Mejor dicho, deberías dar una respuesta como si te hubieran preguntado, ¿qué cosa tiene tu producto, o sea tú, que lo hace diferente al de los demás? ¿Cómo se puede beneficiar nuestra empresa contigo? Tienes que hacerte la idea de que te han preguntado esto y la respuesta debe ir en función a estas preguntas. ¿Qué cosa tiene tu producto que lo hace diferente de los demás? ¿O qué cosa tienes tú que te hace diferente de los demás? ¿Y cómo se puede beneficiar nuestra empresa contigo? Cada uno de nosotros es una persona única y poseemos varias competencias que nos diferencian de los demás. Una competencia laboral se podría definir como la capacidad real y demostrada para realizar con éxito una actividad de trabajo específica. La competencia es una capacidad real y demostrada, es decir, es una capacidad que tú no crees tener, o sea, es una capacidad que realmente tienes y que ya te has demostrado que la tienes. Esta es una competencia y estas competencias tú debes resaltarlas en todo momento, son tus capacidades, tus habilidades. La clasificación de las competencias laborales. Las competencias laborales se clasifican en tres grupos. En primer lugar, hablamos de las habilidades propiamente dichas, lo que vino contigo cuando naciste. Pregúntate, ¿qué es lo que mejor haces? ¿Qué se te hace más fácil? ¿En qué eres bueno? Esas son tus habilidades, son, están relacionadas con tus talentos, ¿para qué eres bueno? El confort es el otro grupo de competencias laborales. Está definida por lo que realmente disfrutas hacer. Puedes tener muchas habilidades, pero si no te gusta lo que haces, no vas a estar cómodo. Por ejemplo, yo conozco una persona que es muy buena dibujando, haciendo diseños, diseños gráficos, es muy buena. Pero no se ha decidido no dedicarse a esto, es actualmente es médico, o sea, ha sido la carrera de medicina y se ha desligado muchísimo de lo que es el diseño. Entonces, tiene esta habilidad, pero no se siente cómodo desarrollándola, de repente como hobby, de vez en cuando, cuando le provoque, hace algún dibujo, algún diseño, algún trazo. Pero no es algo a lo que haya querido dedicarse profesionalmente. También una persona, por ejemplo, durante su vida puede, durante su niñez, durante su juventud, puede desarrollar una habilidad en el cuidado de los animales, por ejemplo. Pero esto no implica que esa persona realmente vaya a ser un veterinario cuando sea adulta. O sea, de repente su confort se va por otro lado. Bien, esos son los dos primeros grupos de la clasificación de competencias laborales. El tercero son los conocimientos. Los conocimientos no son los que te definen, sino que deben ser la potencialización de los niveles anteriores. Entonces, cuando a tus habilidades y confort les agregas conocimiento, ahí empieza tu diferenciación. Es decir, el conocimiento es el motor de tus habilidades y de tu confort. Es aquel combustible que tú le vas a poner para poder potenciarlos y para poder hacer que agarren fuerza y que de esa manera sobresalgas de todas las demás personas que tienen una carrera similar a la tuya. En conclusión, la mayoría de personas empiezan a enfocarse sobre todo en los conocimientos y creen que a medida que tengan más títulos, conocimiento, experiencia, van a tener mayor ventaja. Ello puede parecer cierto, pero debemos entender que uno está normalmente compitiendo con personas que también tienen estudios en instituciones de prestigio y que también han llevado tal o cual curso o maestría. El conocimiento, sin haber tú reconocido primero tus habilidades y tu confort, constituyen, digamos, no tienen tanta fuerza. ¿Qué nos diferencia entonces nuestras habilidades? Si logramos combinar estas con nuestro confort y el conocimiento adquirido, recién ahí empezaremos a construir una diferenciación respecto a las otras personas y podremos tener mayor éxito en nuestra vida laboral. Ahí está, es la combinación de estos tres factores. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta cuarta unidad. Espero que te haya resultado de mucho interés. Como siempre te pido que le des like al video, que me dejes comentarios, sugerencias, consultas, todo lo que quieras decirme. Está ahí el panel de consultas, yo siempre estoy, el panel de comentarios, yo siempre estoy ahí contestando, siempre estoy pendiente a todos los comentarios que me dejan. Dale like al video y por favor compártelo para que otras personas también se beneficien con este conocimiento. Gracias y hasta la próxima.